Buenas tardes. Quiero que nuestro primer pensamiento sea, como suele ser habitual para las víctimas del coronavirus. Un pensamiento dirigido a quienes han fallecido, a los enfermos, a su familia, a todos sus seres queridos. También a quienes, más allá del ámbito que es estrictamente sanitario, sufren estragos de todo tipo que la pandemia está dejando a su paso. Y hablo de estragos laborales, estragos económicos y también sociales. A quienes no llegan a fin de mes, a los trabajadores que no han cobrado aún las prestaciones por los ERTE. La Junta de Andalucía ha resuelto en tiempo y forma los más de 100.000 ERTE presentadas en nuestra comunidad. Y hoy he vuelto a insistir al presidente del Gobierno en la necesidad, yo diría, necesidad extrema y cada vez más urgente de que el Estado pague las prestaciones a todos esos trabajadores que ven correr los días del calendario, pero que no llega el pago de ese ERTE. Y también a esos autónomos y empresarios que no saben si podrán reflotar su negocio, a quienes no encuentran amparo. Todos estos casos me provocan honda preocupación. Hago mío su dolor y haré todo lo que esté en mi mano, al igual que lo hará todo el Gobierno andaluz, para aliviarlo tanto como sea posible y tan pronto como se pueda. Hoy, como saben, ya es habitual, los presidentes autonómicos hemos vuelto a reunirnos vía telemática con el presidente del Gobierno. Una videoconferencia que se ha celebrado cuando se cumplen 10 semanas bajo el estado de alarma, situación que se alargará de momento hasta el 7 de junio. Y coincidiendo, además, con el cambio de fase dentro del proceso de desconfinamiento, en un momento en el que, extremando toda la prudencia siempre y con la máxima cautela, toda Andalucía debería pasar a la fase 2. Lamentablemente, no será así. Las provincias de Málaga y Granada vuelven a quedar atrás. El Gobierno central se mantiene en la falta de sensibilidad con Andalucía. Una comunidad que cumple por entero, todas ellas, de forma suficiente y clamorosa, con todos los criterios que se han establecido en este proceso escalonado de vuelta progresiva a la normalidad. Hace unos minutos he tenido la oportunidad de expresar al presidente Sánchez mi desacuerdo. Mi desacuerdo y el desacuerdo en un sector muy importante de toda la población de Málaga y de Granada y el malestar también del conjunto del Gobierno andaluz por este trato a todas luces desigual y claramente injustificado. Y que contrasta, por si fuera poco, con la consideración especialmente favorable que desde el Gobierno de la Nación se dispensa a otros territorios, caso del País Vasco, de la misma injustificada manera. Con la ventaja añadida de poder gestionar en el País Vasco la movilidad y los desplazamientos dentro de todo su territorio. A Andalucía no se le ha permitido, sin causa real y demostrable para ello. Y eso al final causa perjuicio. Esto no es un problema que, como presidente andaluz, evidentemente, siempre defienda los intereses de Andalucía y siempre defienda los sectores que nos piden queremos estar igual a los demás, sino que detrás de estas decisiones hay perjuicios del ámbito social, del ámbito económico muy poderosos que crean también sufrimiento y alarma. En otras comunidades, como es el caso de Cataluña, se han hecho excepciones por distritos sanitarios e incluso por municipios. Sin embargo, otra vez a Andalucía no se nos ha permitido hacer lo mismo, como lo que planteamos la posibilidad en la fase 1. Ha habido provincias que han avanzado a la fase 2, pese a que sus datos de evolución de la epidemia son peores que los de Málaga y Granada. Andalucía tampoco se nos ha permitido pasar de fase, digamos, en su conjunto, como hubiera sido el deseo de todos los andaluces, que las ocho provincias pudiéramos estar en la misma fase, porque eso evidentemente nos ayuda y tiene un impacto en cuanto a la imagen de nuestra comunidad autónoma. Esta actitud, como estoy diciendo, afecta gravemente a la imagen y a la excelente reputación de dos provincias que no solo viven del turismo, sino que son además uno de los grandes referentes mundiales del turismo, como es la provincia de Málaga y Granada. El prejuicio causado, por tanto, es grave. Desde hace semanas venimos reclamando transparencia, reclamando criterios claros, porque solo así, conociendo con claridad esos criterios y la situación diaria de cada territorio, se puede saber si se han aplicado en condiciones de igualdad para todos. Y no ha sido el caso. Quiero decirles que los agravios territoriales dañan siempre la credibilidad, y en este caso la credibilidad de la autoridad única. Y desde luego erosionan la legitimidad del mando único, que debe guiarse siempre con un escrupuloso principio de igualdad y de justicia, y no por la proletariedad. Así se lo he hecho saber al señor Sánchez en esta nueva reunión de presidentes de hoy. Con o sin justicia, Andalucía va a seguir adelante. Luchamos con resultados contra la pandemia. En Andalucía empezamos a estudiar los primeros posibles casos del COVID el 30 de enero del 2020, casi un mes antes de confirmar el primer caso. El 50% de los casos de coronavirus detectados en Andalucía son de pacientes asintomáticos o a los que se le había hecho un estudio quirúrgico. Es decir, hemos sido nosotros, los andaluces, los que hemos ido de manera proactiva a buscar el virus y no al revés. Este método de trabajo mediante el rastreo de posibles casos es lo que permitió detectar en Andalucía, concretamente en Sevilla, el primer caso de contagio local en España. Es verdad que el virus nos ha hecho daño. Son muchos los fallecidos, las personas que se han contagiado, las que están sufriendo la parálisis de nuestra economía. El coronavirus está causando mucho sufrimiento y nos hace enfrentarnos a un escenario incierto, nuevo, en el que deberemos estar concienciados para cambios en nuestras propias vidas. Pero Andalucía es mucha Andalucía y ningún virus nos va a cambiar el carácter. El coronavirus no nos va a hacer perder nuestra personalidad. Nada va a restarnos la alegría y el optimismo que nos caracteriza como pueblo. Nadie nos puede quitar esos mil kilómetros de nuestras maravillosas costas de litoral en el Atlántico y en el Mediterráneo. Ningún virus nos va a quitar nuestro rico patrimonio histórico-artístico, ni nuestra excelente agricultura, ni el ingenio del que hemos gozado siempre como sociedad. Saldremos de esta. Superaremos la pandemia, que cada vez está más controlada. Y superaremos también las consecuencias económicas del virus. Recuperaremos nuestra economía, nuestra riqueza, nuestro progreso y nuestro bienestar. Y lo haremos con decisión, con prudencia y con certeza. Por ello, al igual que nos adelantamos en la toma de decisiones ante el COVID-19, también nos adelantamos en las medidas económicas y sociales para salir adelante, para dar un paso más. No hace falta que les diga que estamos ya en puertas del verano. Este calor de ahora nos ofrece un buen anticipo del calor que vamos a pasar, como es habitual en nuestra tierra, en estos meses estivales. Es evidente que este no va a ser una temporada normal desde el punto de vista turístico, pero vamos a intentar que se le parezca mucho, tanto como sea posible. Estamos trabajando sin descanso para que así lo podamos conseguir entre todos. Y estamos haciendo mucho y también atendiendo mucho a quienes tienen que ser escuchados, que son los que más saben de este sector. Aún no disponemos de ese Plan Nacional de Rescate del Sector Turístico, que he venido demandando en cada una de estas videoconferencias con el presidente Sánchez, aún sin él, desde el Gobierno andaluz estamos trabajando. Todas las semanas mantengo múltiples reuniones con distintos sectores. He estado reunido estos días con las cámaras de comercio, con los empresarios, con otros sectores sociales, porque todos son claves para la recuperación y el empleo. Y las visiones e ideas que aporta son de extraordinario valor para acertar en la toma de decisiones. Este diálogo, este escuchar a la sociedad, da su fruto en forma de medidas que son más realistas, más oportunas y más eficaces. Ya saben que el Gobierno andaluz ha destinado 10 millones y medio de euros a trabajar con los ayuntamientos que están en la costa, en el litoral. Vamos a hacer que las playas cumplan al pie de la letra con todas las medidas higiénicas y preventivas contra el COVID-19. Y que den satisfacción al máximo número posible de personas, que bien se lo merecen después de tanto sacrificio. Asimismo, saben ya que esta próxima semana se pone en marcha en los establecimientos turísticos el sello Andalucía Segura. Es un sello de carácter gratuito para no añadirle coste ya a las frágiles economías de los autónomos y la pequeña y mediana empresa y que supondrá una garantía de cumplimiento de las medidas sanitarias frente al coronavirus. Pero hoy quiero anunciarles algo más. Una medida, bajo mi punto de vista, importante. Y importante precisamente para que esta temporada esté, que está precisamente a punto de empezar, nuestras playas estén en perfecto estado de revista. Un plan de empleo para playas seguras 2020. ¿Qué significa eso? La Junta de Andalucía va a poner en marcha este plan de empleo para playas seguras en el que se van a contratar a cerca de 3.000 personas para trabajar como auxiliares de playas durante todo el verano. Su labor va a consistir en garantizar la seguridad de los bañistas, las tareas de vigilancia para mantener esas distancias de seguridad, para organizarla, para controlar el acceso, el aforo de nuestras playas, para informar, incluso para comunicar, en su caso, con la policía local cualquier incidencia u otras actividades que estén relacionadas con la playa. En definitiva, todas esas labores se van a hacer siempre con sujeción a las disposiciones legales correspondientes y tras recibir una adecuada formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Estos 3.000 andaluces serán seleccionados de la bolsa única de trabajo creada precisamente por la Junta de Andalucía hace tan solo unos meses, en las que se inscribieron 564.000 personas que no tienen empleo. Apoyaremos a nuestro sector turístico en estas fechas tan importantes y defenderemos su buena imagen y reputación tan importante de este sector económico. Y creo que con esta decisión no solamente apoyamos a todas esas personas que no tienen empleo con ese plan de empleo, sino sobre todo damos a los ayuntamientos la posibilidad de tener recursos humanos suficientes para ordenar, planificar e impulsar el adecuado baño y disfrute de nuestras maravillosas playas a lo largo del Mediterráneo y el Atlántico. En el encuentro de presidentes de hoy se ha abordado, como se podrá imaginar, el estado actual de la situación de confinamiento y su papel determinante en la salud pública. En Andalucía hemos podido comprobar la importancia de los tres pilares básicos que rigen en este aspecto. Primero, la magnífica labor de nuestros profesionales sanitarios, que nunca nos agotaremos ni nos cansaremos de elogiarlo. En segundo lugar, el comportamiento responsable de todos nosotros, de los ciudadanos de Andalucía. Y en tercer lugar, la gestión del Gobierno andaluz, que siempre hemos intentado anticiparnos, siempre hemos intentado generar consenso y tener transparencia y eficacia. Es importante que no renunciemos a lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Y debemos tener muy presente, muy presente en este proceso de recuperación que ya hemos emprendido. Encontrar y mantener siempre el adecuado punto de equilibrio. Eso requiere muy buena gestión, un equilibrio que vamos a tener que tener entre la reapertura de nuestra economía necesaria para mantener nuestro progreso, nuestro bienestar, nuestro empleo y las garantías para intentar evitar infectarnos. Aquí, evidentemente, las soluciones improvisadas se acaban convirtiendo en nuevos problemas. Y es verdad que rectificar es de sabio, pero no es buen síntoma normalizar la rectificación como método de trabajo. Hace falta que el bando único escuche a los demás, que escuche a las comunidades autónomas, que aprovechen el tremendo caudal de ideas, de información, de lealtad y de sensatez que le llega toda la semana a través de estas videoconferencias que hacemos con el presidente Sánchez. Que no es que seamos nosotros los más listos, sino que desde el propio Gobierno de Andalucía escuchamos a la sociedad andaluza, a los especialistas, que sí que son listos y están, además, perfectamente preparados e informados de todo lo que acontece en su sector laboral o económico y nos lo trasladan a nosotros. Pienso, por ejemplo, en el anuncio de la inminente aprobación de la renta mínima vital. Cuando digo por qué no cuentan con nosotros y me pregunto por qué se nos mantiene al margen a las comunidades autónomas, siendo la asistencia social como es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Algo que se va a aprobar de inmediato, que nosotros estamos dispuestos a que se haga, pero que se haga bien, que invade por completo el marco competencial autonómico y ni siquiera se nos aclara qué modelo pretenden aprobar ni qué papel va a desempeñar en él las comunidades autónomas. Creo, en esta fase, como en todas en la vida, sumar siempre es mejor que restar, colaborar, cooperar, en definitiva, coordinarlo. Y esos son, evidentemente, los objetivos que nosotros no hemos marcado y el que yo me marco todos los días en nuestra gestión pública. Por eso creo que las cosas no hay que hacerlas así y necesitamos aportar certeza a los ciudadanos desde las instituciones públicas. Esa es nuestra obligación. Para empezar, el mando único tiene que ampliar su concepto de protección. Proteger a las personas empieza indudablemente por garantizar su salud física y psicológica. Es lo primero que tenemos que proteger. Pero también sus medios de vida y sus derechos y libertades, su faceta social. Tenemos que defender no solo nuestra vida, sino también nuestra forma de entender y de vivir nuestra vida. No nos da igual como lo hagamos. Somos andaluces, cordiales, cercanos, espontáneos. Somos emprendedores y vitalistas. Y ese carácter compartido, eso que somos los andaluces, no se puede encerrar indefinidamente y sin criterios claros. Tras el estupor inicial por enfrentarnos a un enemigo nuevo y desconocido, la sociedad está aprendiendo a defenderse. Porque quiere vivir y vivir sin miedo. Y nuestra obligación es aportar a la sociedad los medios, las indicaciones y las garantías suficientes para conseguirlo tan pronto como sea posible. Sin excusas y sin arbitrariedades. Y comprendiendo que nuestra apuesta por la seguridad también puede ser una apuesta por el empleo. Ambas cosas son compatibles. Solo hace falta querer, hace falta ponernos de acuerdo, ser imaginativos y tomar decisiones. El daño que el coronavirus ha causado a Andalucía es inmenso, pero no acabará ahí. Por desgracia, seguirá habiendo. Habrá días que tendremos malas noticias y tendremos que adaptarnos temporalmente a nuevos hábitos que contribuyan a reducir esas malas noticias. Es inevitable un cambio en el comportamiento social. Igual que aprendimos a ponernos el cinturón de seguridad cada vez que nos montamos en un coche, a ponernos el casco cada vez que nos subimos una moto y mira que nos ha costado, especialmente en Andalucía, con el calor que hace ponerse el casco en julio, agosto, pero se hace y se hace de manera responsable y salva vidas. O a no fumar en los bares y en el trabajo, tendremos ahora que adoptar nuevos hábitos sociales. La prudencia debe guiar el comportamiento diario de todos. Cada persona que evite contagiarse durante este tiempo puede ser más de una vida que salvemos. Por eso, usar la mascarilla, reforzar la higiene y respetar la distancia es algo que debemos hacer, si me permiten ustedes la expresión, casi por instinto de supervivencia. Los andaluces hemos sido hasta ahora un modelo de prudencia y sensatez, que para mí, como presidente, es un motivo de muchísimo orgullo, el poder ir a otras tierras de España diciendo, aquí en Andalucía hemos sabido estar nosotros en nuestro sitio y decir las cosas bien. Pero debemos seguir, debemos seguir y haciéndolo de manera rigurosa en las sucesivas fases. Y también tenemos que ser un modelo de unión. Creo que es muy importante que como sociedad estemos unidos. El Gobierno andaluz ha convocado a todos a una gran alianza por Andalucía. A todos, a todos, a todos los niveles, con todos los actores de nuestra sociedad. Esta alianza tiene un gran papel que desempeñar en el plano político, pero también en el social. Por eso seguimos manteniendo reuniones con todos los sectores de nuestra comunidad. Reuniones productivas, donde se ha expresado siempre el respaldo a una iniciativa coordinada en este sentido. Ahí escuchamos propuestas, escuchamos críticas. En definitiva, nos ayuda a mejorar y aprender. Quiero que esa alianza y esa responsabilidad que hay detrás de nuestros datos sanitarios, que son cada vez más buenos, sirva también para obtener los mejores datos económicos. Y para alcanzar lo antes posible, con la máxima solidez, esa ansiada recuperación integral de Andalucía. Que es la recuperación de nuestra salud, por supuesto, pero también la recuperación de nuestra economía y, por supuesto, de nuestra prosperidad y nuestra bienestar. Muchas gracias y me pongo a disposición de las preguntas que no han hecho llegar los medios de comunicación, como es habitual, todos y cada uno de los domingos. Soy Natalia Perales de la cadena SER Andalucía. Presidente, buenas tardes. Dos preguntas. ¿Cree que es salvable el turismo internacional en verano al permitir el Gobierno la llegada de extranjeros en julio? Y, por otro lado, visto que los llamamientos a la responsabilidad en las manifestaciones no han servido para que se cumplan las medidas de seguridad, ¿cree que deberían actuar los cuerpos de seguridad del Estado para que no pongan en riesgo a toda la población? Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que estamos a tiempo de salvar la temporada turística internacional. ¿Por qué? Porque lo estaba diciendo hace un segundo. En Andalucía nadie nos puede robar los mil kilómetros de litoral que tenemos en nuestra fachada atlántica mediterránea, ni nuestro patrimonio natural, ni nuestro patrimonio histórico, ni nuestro talento, ni nuestra manera de ser. Tenemos grandes infraestructuras de restauración, de hostelería. Lo tenemos todo y se puede salvar. Pero es verdad que necesitamos un empuje. ¿Qué le solicito yo al Gobierno? Nosotros estamos haciendo nuestra tarea y pruebas de ello son los casi 3.000 contratos que vamos a hacer para que nuestras playas estén más garantizadas. Necesitamos promoción. Que el Gobierno de la Nación haga una promoción importante internacional de España como destino seguro. ¿Qué significa destino seguro? Pues destino seguro en todos los ámbitos, especialmente con el COVID. Eso es fundamental. Aparte de esa promoción, necesitamos, como he dicho, dentro de ese Plan Nacional de Rescate que ayude a la hostelería y a los propios hoteles a que puedan pagar todas las modificaciones que van a tener que hacer en su mobiliario urbano para adaptarlo precisamente a las nuevas necesidades que marca el provecho COVID-19. Y después, algo fundamental, esa cuarentena que sigue ahí pendiente. Veo muy difícil que podamos recuperar los niveles del turismo internacional, que para muchas zonas es imprescindible si no se supera los 14 días de cuarentena. Lo repetí la semana pasada. Yo no voy a visitar ningún país. Bueno, yo me voy a quedar en Andalucía todo verano, evidentemente. Pero que si yo tuviera que viajar fuera de Andalucía, fuera de España, yo no iría a ningún destino donde me tuviera que llegar a mi hotel o llegar a mi apartamento turístico y me tuviera que quedar 14 días esperando a que pasara la cuarentena. Eso no es atractivo, no es compatible con un turismo internacional ni con nuestros competidores. Por tanto, se puede salvar. Y la segunda pregunta sobre si yo creo que si no cumplen los manifestantes las normas, los cuerpos de seguridad tienen que intervenir. Bueno, eso no soy yo la persona indicada. Las delegaciones del Gobierno y, especialmente, los mandos de la Policía tienen una profunda capacidad técnica y una profunda experiencia para tomar las decisiones que vean oportunas para cumplir siempre la ley. Buenas tardes. José Luis Piedra, de Diario Sur. Quisiera preguntar sobre los planes o medidas que prevé la Junta para apoyar a los municipios con vistas a la futura apertura de las playas. Tanto el Gobierno central, que publicó ayer en BOE algunas recomendaciones, como la propia Junta han dejado claro la necesidad de mantener las distancias de seguridad de dos metros y de hacer posibles cuadrículas de unos cuatro metros cuadrados de perímetro en las playas con el objetivo de garantizar esas medidas. Es necesario contar, por tanto, con un plan de control y regulación con el despliegue de un importante dispositivo de seguridad que supone una ingente tarea teniendo en cuenta la gran afluencia habitual de personas cada verano a las playas y también del extenso litoral andaluz. Un esfuerzo que tal vez, supongo, algunos ayuntamientos sean incapaces de asumir, incluso en solitario. ¿Hay alguna medida de apoyo o algún plan previsto de la Junta al respecto? Muchas gracias. Gracias. Evidentemente, esta pregunta está hecha antes de mi anuncio. Bueno, pues nosotros conscientes de las necesidades que tienen los municipios de la costa andaluza y conscientes, además, que tenemos un litoral muy amplio y rico y que necesitamos ordenar, regular, controlar precisamente el acceso a las playas, es por lo que se ha tomado una decisión que me parece una decisión sumamente positiva, que es la contratación de esas 3.000 personas, 3.000 personas que se van a distribuir, se van a poner a disposición de los ayuntamientos y que se van a distribuir por toda la costa andaluza y su labor va a ser precisamente auxiliar, informar, coordinar, controlar. En definitiva, esos agentes de playas que van a estar ahí en colaboración con los socorristas habituales, con la policía local, con otros cuerpos que tienen también los propios ayuntamientos, va a ser un ingente ejército que nos va a permitir organizar de manera planificada la apertura de las playas a los bañistas y a los turistas y a todos los que queremos disfrutar de nuestro litoral. Creo que esta es una decisión importante, pionera dentro de España. No conozco yo que ninguna otra comunidad autónoma vaya a hacer un esfuerzo económico como el que nosotros vamos a hacer para apostar por el turismo como la que estamos haciendo y la que vamos a hacer al día de hoy. Así que en esta misma semana, en este Consejo de Gobierno que vamos a tener pasado mañana, el martes, se aprobará esta medida con todas sus características técnicas para ponerlas en marcha. Vamos a formar a esas 3.000 personas antes de que vayan a sus destinos y por eso lo vamos a hacer todo con un carácter de urgencia para, lo antes posible, tenerlos a disposición de los distintos municipios de la costa. Buenas tardes, presidente. Soy Fina Ruiz, de Canal Sur Televisión. Ayer el presidente Sánchez anunció que finalmente sí va a haber una temporada turística este año en España y, claro, también aquí en Andalucía. Quería saber si finalmente se va a poner en marcha esa demanda, lo que usted lleva pidiendo ya varias semanas, ese plan integral para el turismo, para las empresas turísticas, para que puedan adecuar su oferta también con las medidas de seguridad que se van a requerir. Bueno, pues quería saber si finalmente se pone en marcha ese plan y si le ha aclarado el presidente del Gobierno cómo se va a desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo llevo insistiendo y otras comunidades también, incluso comunidades gobernadas por formaciones políticas en las que pertenece el señor Sánchez. Creo que es fundamental que tengamos un plan integral de turismo, un plan nacional de rescate, se le puede denominar de muchas maneras, pero es fundamental que el Estado asuma el liderazgo dentro de lo que es España. España es la segunda potencia mundial desde el punto de vista turístico, y estamos sufriendo el COVID-19 y va a bermar y va a limitar el desarrollo normal y el propio crecimiento y prosperidad que siempre ha generado el turismo en nuestro país. Por tanto, el Estado debería impulsar desde ya este plan. Tengo que decir que hoy he vuelto a insistir en este asunto y no he tenido respuesta. La única respuesta que he tenido en los últimos días ha sido que se estudiará. El problema es que estamos ya a finales de mayo, la temporada ya estamos prácticamente en verano. En junio, pues las cosas si siguen avanzando, como van avanzando y vamos pasando de fase, pues el turismo va a empezar a rebrotar, que es lo que queremos todos y necesitamos cuanto antes. Ese plan no será útil si finalmente se presenta en julio, en agosto, cuando ya estemos en plena temporada. Yo le he pedido también al presidente una reunión, una conferencia de presidentes que hablemos del turismo. El presidente me ha respondido que mejor se va a hacer vía conferencia sectorial con los consejeros de turismo y que ya veremos si más adelante es necesario hacer una conferencia monográfica sobre el turismo. Yo creo que el turismo es importante que hablemos, que marquemos pautas comunes y sobre todo que sumemos esfuerzo, que pongamos en la misma dirección el esfuerzo del Estado, el esfuerzo de las comunidades autónomas, el esfuerzo de los ayuntamientos y el esfuerzo privado. Si todos empujamos la misma dirección podemos salvar esta temporada y salvar esta temporada es salvar pues cientos de miles de puestos de trabajo y también salvar a decenas de miles de empresas, sobre todo pequeña y mediana empresa, autónomo y empresas familiares. Por eso yo pongo tanto interés en este asunto. Espero que el Gobierno pues tome, se tome en serio esta consideración, lo tome en cuenta y cuanto antes convoque, nos han dicho que esta misma semana, nosotros hemos pedido que sea ya, convoque a los consejeros de turismo y empecemos a trabajar con ese plan de rescate a la industria turística. Buenas tardes, soy Estela Benóz de ABC, presidente. Me gustaría saber dos cosas respecto a las residencias de mayores. En primer lugar, si la Junta de Andalucía toma el mando ya de ellas y si va a permitir la salida y en los paseos de estas personas, así como el reingreso de quien se ha marchado. En segundo lugar, quiero saber sobre los centros de día de las personas mayores, si se van a abrir en breve o no se van a abrir en esta fase y en qué tipo de circunstancias. Y por otra parte, qué pasa con los horarios también de estas personas mayores. Si van a tener un horario específico o no van a poder salir a cualquier hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Bueno, una vez conocida la directriz del Gobierno, ¿no? Es verdad que no lo hemos sabido, ha sido un poquito súbito, ¿no? Que asumimos esa responsabilidad. Están ahora mismo los servicios técnicos del área social y sanitaria. Están trabajando para hacer propuestas y el miércoles, el miércoles que tenemos en Gabinete de Crisis, podría asumir y tomar esa decisión. En cualquier caso, lo que está claro es que nosotros vamos a empezar a recuperar la normalidad, por así decirlo, de las residencias y de los centros de día. Queremos ir abriéndolo en función de que se vayan cumpliendo con las expectativas sanitarias. Y lo que sí estamos haciendo, y creo que eso es muy importante, es avanzar en un plan sociosanitario. ¿Qué significa eso? Significa que hasta ahora lo social y lo sanitario iban por dos aceras distintas de una misma calle y a veces nunca se cruzaban. Y por eso, cuando en la residencia hemos tenido el problema que hemos tenido, sanitario era exclusivamente social y donde la salud, por así decirlo, no estaba incluido y no tenía garantías para apoyar a nuestros mayores. ¿Qué es lo que queremos hacer con ese plan sociosanitario? Que de una vez por todas dejemos caminar cada uno por una acera. Que lo social y lo sanitario caminen a la vez, de la mano. Ese plan significa que muchas residencias, a partir de cuando ese plan se apruebe, pues van a tener presencia de enfermeros, presencia de médicos, se le van a hacer pruebas. En definitiva, se va a trabajar para evitar que futuras enfermedades, incluidas, por supuesto, el COVID, puedan desarrollarse con la crudeza que se ha desarrollado especialmente en las residencias de mayores en toda España. Creo que eso es un gran avance y de luego vamos a caminar para cuanto antes volver a esa cierta normalidad en la residencia, donde puedan entrar, reincorporarse también nuestros mayores, los centros de día, pero siempre de la mano de las garantías sanitarias que nos va a marcar la propia Consejería de Salud. Buenas tardes, presidente. Soy Yolanda Guirado, de COPE Andalucía. Sánchez ha dicho que muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma en los próximos días. ¿Le ha dicho si Andalucía podría ser una de ellas? Y otra cuestión. ¿Les ha dejado entrever al menos qué criterios llevarán a cabo desde el Gobierno para este nuevo paso? Muchas gracias. Bueno, esto a mí me deja un poco sorprendido, ¿no? Porque al final el estado de alarma, yo no termino de entender si es tan, tan, tan necesario y se hace un poco estado de alarma a la carta, ¿no? Yo, en el caso de Andalucía, no nos ha dicho absolutamente nada. Desconocemos si están pensando en que en Andalucía no se le aplique el estado de alarma, no lo conocemos y, por tanto, no nos ha dicho tampoco ni los criterios que se van a establecer. Me imagino, me imagino que los criterios deben de estar vinculados al impacto de la pandemia en cada territorio. Imagino. Pero no tenemos los criterios ni conocemos cuáles van a ser las reglas para que una comunidad no esté en estado de alarma y otra comunidad esté en estado de alarma. Creo que sería positivo, siempre lo repito, la transparencia juega siempre a favor. Cuanto más información tengamos, cuanto más fluida sea esa información con la sociedad, más fácil sabemos todo a qué atenernos y saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, qué debemos de corregir, qué es lo que nos está faltando en esta etapa. Por tanto, esperamos noticias del mando único del Gobierno de la nación y para saber qué va a pasar con Andalucía en estado de alarma. Andalucía evoluciona francamente bien desde el punto de vista de la pandemia, cada vez está más controlada, por así decir, la pandemia, cada vez está más reducida en Andalucía, sin bajar nunca la vigilancia y, por tanto, Andalucía creo que debe de caminar hacia una progresiva normalidad. Buenas tardes, Roberto Carlos para Onda Orgiva. Señor presidente, tendría que hacerle dos preguntas rápidas. La primera sería si cree que la decisión de dejar otra vez a Málaga y Granada fuera del pase a la segunda fase tiene algo que ver con el pacto que el Gobierno central sacó adelante con Mildu, digamos, para obtener el apoyo de la ampliación del estado de alarma. Y la segunda pregunta que quisiera hacerle es, ¿qué nos puede contar de las palabras del presidente sobre que algunas autonomías podrán salir del estado de alarma antes de que se finalice? Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, lo único… Gracias. Lo entendido es Roberto de Onda Orgiva, pero la verdad que la calidad del sonido era muy mala, muy pésima y me ha costado entender las preguntas. Creo que me ha preguntado si vinculo el hecho de que Málaga y Granada se haya quedado fuera de la segunda fase del acuerdo de Bildu. Bueno, yo creo que son dos decisiones distintas. Lo que sí, es verdad que ha habido un acuerdo con Bildu que ha sorprendido a propios extraños, a propios al propio Gobierno, al Consejo de Ministros, donde ha habido voces dentro del propio Gobierno que han dicho que era inoportuna e innecesaria ese acuerdo y en el que lo que sí me preocupa a mí es que en ese acuerdo si hay un trato de favor a territorios por encima de otro. Y eso sí que me preocupa. Me preocupa que se acuerde con Bildu, me preocupa primero con quién se acuerda, porque Bildu, como todos ustedes saben, es la heredera de Batasuna, brazo político de ETA, sino también me preocupa qué se está negociando. Y claro, lo que se está negociando es que algunos ayuntamientos o algunas instituciones del régimen foral, especialmente en Navarra y en el País Vasco, puedan asumir un déficit que en Andalucía no nos dejan asumir. Entonces, la equidad es muy importante, un tratamiento igual para todos, igual. Siempre lo decimos, los andaluces no queremos nunca ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Si hay un tratamiento para Navarra o para el País Vasco o para Cataluña o para Madrid o para la Comunidad Valenciana, ese mismo tratamiento lo queremos exactamente el mismo, lo queremos para Andalucía, porque somos tan españoles como el que más. Y lo segundo, respecto al estado de alarma, desconocemos. El estado de alarma, yo he consultado con algunos colegas presidentes autonómicos que tienen la misma situación que yo. No sabemos cuál va a ser el criterio por el que se va a establecer que ese estado de alarma va a ser un poco raro, ¿no? Un país que está en estado de alarma, pero que una comunidad está en un estado de alarma y otras no. No lo sabemos muy bien, pero bueno, vamos a estar pendiente de las decisiones y la información que nos brinde el Gobierno de la Nación. Buenas tardes. Soy Chema Rodríguez, del periódico El Mundo, y quería preguntarle al presidente por el gasto que hasta el momento se haya efectuado por la crisis sanitaria. Quiero saber si se sabe ya cuánto asciende la factura sanitaria y cuánto de ese fondo de 100 millones de euros que había extraordinarios para defender esa factura se ha gastado ya. Por otro lado, también quería saber cómo se va a reelaborar, cómo se está reelaborando ese presupuesto que ya creo que dijo que había saltado por los aires. Muchas gracias. Bueno, a ver, el gasto sanitario estamos todavía calculándolo. Es evidente que el gasto sanitario va a saltar por… está saltando por los aires. Primero, porque hemos tenido que hacer frente a la incidencia del COVID y eso ha supuesto refuerzos de personal, ampliaciones de espacios, de medios materiales, en fin, de recursos. Pero no solamente tiene un gasto ahí, sino tiene un gasto de que como no hemos centrado en el COVID, hemos dejado de atender restos de asistencia sanitaria que no era urgente. ¿Qué pasa? Que las listas de espera se nos han multiplicado, se nos han disparado a nosotros en Andalucía y en toda España. Y eso va a requerir mayor gasto para intentar equilibrar esas listas de espera. Puede llegar, el primer cálculo que nosotros hicimos, puede llegar la cantidad 1.800 millones de euros de gasto en sanidad. Todo lo que es el efecto directo e indirecto que va a tener COVID en el ámbito sanitario. Nosotros estamos, como bien sabes, reorganizando nuestro presupuesto. Estamos haciendo dos cosas. Una, reprogramando fondos europeos para vincularlo a la propia actividad, a la reactivación económica. Todos esos fondos los estamos repropagando, reprogramando para ser mucho más eficientes en la reactivación económica. Y lo segundo, hemos cogido nuestro propio presupuesto y todo lo que había de remanente de tesorería, todo aquello que no se iba a gastar, todo aquello de gasto más superfluo, por así decirlo. Y hemos acumulado 700 millones de euros, entre todo con un esfuerzo colectivo de todas las consejerías, para ponerlo a disposición no solamente de la salud, sino también de otras necesidades de la comunidad. Pero necesitamos ayuda del Estado. Nosotros le podemos quitar la grasa. Y estamos quitando la grasa, esos 700 millones. Pero ya no hay mucho más donde quitar. Después vamos a dar en el hueso. Por eso necesitamos que el Estado, la Unión Europea, nos haga una inyección económica. No sabemos cuándo se van a concretar esos fondos adicionales de los que ha hablado el Gobierno de la Nación. Todavía no nos ha llegado ni un euro y lo que esperamos es que nos llegue lo antes posible, porque mientras vamos gastando y los ingresos se nos han caído, mucho gasto, poco ingreso, al final vamos a tener problemas de tesorería, salvo que el Gobierno de la Nación no introduzca liquidez. Las comunidades no podemos endeudarnos por la ley de estabilidad presupuestaria y dependemos del Estado. El Estado sí puede endeudarse. Así que, bueno, estamos pendientes de que se tome esa decisión, pero espero que sea pronto, porque si no, al final vamos a terminar con el agua al cuello y eso sería tremendamente negativo para el conjunto de la sociedad andaluza. Hola, soy Borja Jiménez de OK Diario Andalucía. Tenía dos preguntas para el presidente de la Junta. En primer lugar, quería preguntarle por las continuas manifestaciones que se han producido aquí en Andalucía, sobre todo en Sevilla, en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. No sé si la Junta de Andalucía secunda estas protestas o si está esperando a que el marco legal las ampare para unirse a ellas, si se uniría, si no. Y, por otro lado, quería preguntarle sobre el escondite en el que se encuentra el Partido Socialista Andaluz, de Susana Díaz, una vez se ha conocido el acuerdo con los proletarras de Bildu. No sé si van a exigirle de algún modo algún tipo de respuesta o algún tipo de posicionamiento. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, manifestar que nosotros, como Gobierno de Andalucía, lo que hacemos es avalar en la medida de nuestra responsabilidad y defender y respetar la libertad individual de los ciudadanos de Andalucía. Por tanto, los ciudadanos de Andalucía son libres de manifestarse cuando quiera, donde quiera, siempre que reúna las condiciones que va marcando la propia delegación del Gobierno en cuanto a espacios públicos y contra quien quiera. Evidentemente, habrá manifestaciones probablemente contra nuestro Gobierno o manifestaciones contra sectores. En fin, esto es así. Eso es parte de la libertad a la que nosotros respetamos y amparamos. Desde el punto de vista de si estamos de acuerdo, sumarnos. Nosotros tenemos discrepancias políticas con el Gobierno de la nación y algunas de ellas son discrepancias serias. Por ejemplo, una de ellas es esa. Nosotros no estamos de acuerdo en esa negociación con Bildu. No estamos de acuerdo, además, que haya un trato privilegiado unos territorios sobre otros y no estamos de acuerdo en la reforma laboral precisamente en este momento, lo cual genera un elemento de inseguridad jurídica y una enorme incertidumbre. O sea, es tremendamente negativo para la economía. Pero los gobiernos no atacan a otros gobiernos. El Gobierno de Andalucía mantiene una posición institucional y esa posición es de equilibrio y es una posición inclusiva. Yo represento a todos los andaluces, a los que me votan, a los que no me votan, a los que me aplauden y a los que me critican. Y, por tanto, esa posición hace que mantengamos una posición de respeto, diciendo, evidentemente, cuando vemos algo que no nos gusta o estamos de desacuerdo, le decimos, pero una posición de máximo respeto hacia el resto de instituciones y, en este caso, hasta el Gobierno central. En cuanto a la situación del Partido Socialista, a mí me sorprende, no puedo decirlo de otra manera. A mí me sorprende mucho que un partido que ha sido Gobierno, un partido que durante tantas décadas ha sido muy reivindicativo, muy reivindicativo con el Gobierno de la Nación y muy crítico con los partidos independentistas y, especialmente, con Bildu, porque Batasuna Bildu, ETA, ha matado muchos andaluces, muchos miembros del Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, muchos andaluces en nuestro territorio en Andalucía y también fuera de nuestro territorio. Y siempre el Partido Socialista ha montado una actitud muy beligerante y muy distante con estos partidos proterroristas como es Bildu. Por tanto, me sorprende muchísimo, lo digo así muchísimo, que el Partido Socialista esté callado, esté en un silencio que es un silencio clamoroso, un silencio incomprensible, que imagino que obedece a criterios de disciplina política de su partido y de lealtad ciega a un líder, porque de otra manera no serían entendibles. Buenas tardes, presidente. Esperanza Calzado, de la Contra de Jaén. Quería preguntarle si en el Gobierno andaluz se está estudiando qué pasa con la provincia de Jaén. La media de tasa de incidencia por PCR por los últimos 14 días en Andalucía es de 2,7. La mayoría de las provincias, excepto Granada, está por debajo de 2. Sin embargo, Jaén está en 8,4 y su distrito sanitario, Jaén Norte, está en 9,8. No sé si es que hay un retraso a la hora de introducir los datos, si es que se están haciendo más PCR o si realmente hay un mayor número de casos detectados. Gracias. Gracias. La incidencia acumulada que en los últimos 14 días en Jaén del 6,79 casos PCR, cada 100.000 habitantes, o sea, de cada 100.000 habitantes con los test PCR en 6,79. El dato es un dato estable. No ha habido ingresos en hospital en Jaén en las últimas 48 horas, por tanto, Jaén cumple sobradísimamente con esos requisitos y, afortunadamente, tiene una situación de estabilidad. A nosotros nos preocupa mucho cuando hay inestabilidad, cuando alguna provincia, alguna comarca o alguna localidad de buena primera hace un pico, un pico extraño y, entonces, ahí se está provocando, se está produciendo algo que tenemos que estar muy pendientes. Y, por tanto, Jaén cumple sobradamente con los requisitos del Gobierno de la Nación, con la autoridad única, el Ministerio de Sanidad y cumple sobradísimamente también Granada y Málaga. O sea, que, por comparación, es una muestra más de lo incomprensible que resulta, a veces, ver datos dentro de Andalucía, incluso fuera de Andalucía y que, sin embargo, esas provincias, las provincias de Málaga y Granada, por decisión unilateral de la autoridad única del Ministerio de Sanidad, no pasen a fase 2. O sea, a mí me resulta muy incomprensible. A mí y a muchos sectores productivos y a muchos ciudadanos que miran atónitos cómo cumpliendo los datos, pues, si siguen, te tienen que aguantar más tiempo en una fase. Que esto no es una carrera, ni yo busco una carrera. Si no puede pasar, pues no puede pasar. Pero si, afortunadamente, tenemos datos buenos, pues vayamos caminando. Vayamos caminando. Tiempo habrá, desgraciadamente, que a lo mejor en un momento aparezca un dato malo y tengamos que frenar por el interés de la salud del conjunto de los ciudadanos. Pero mientras tengamos, estemos haciendo bien las cosas y los datos sean buenos, avancemos. Caminemos y prosperemos. Buenas tardes, presidente. Soy Edu Siles, de Siete Televisión Andalucía. Como siempre, varias preguntas breves. En cuanto a educación, ¿qué cuantía invertirá la Junta en la adecuación de los centros educativos? ¿Tiene previsto la implantación de aulas prefabricadas? Por otro lado, usted se ha reunido hoy con Pedro Sánchez por undécima vez. ¿Usted tiene previsto convocar a los presidentes de las diputaciones andaluzas? Y, por último, ¿el Gobierno de España ha enviado hoy unas recomendaciones para estar en la playa? Y no viene nada de eso de permanecer hasta cuatro horas en la playa, como recomienda la Junta. ¿Tiene previsto efectuar cambios? ¿Cuáles son las exigencias que le ponen los ayuntamientos costeros? Muchas gracias. Vamos a ver, en educación. Nosotros hemos pedido hoy al presidente Sánchez, y no solamente yo, sino a la mayoría de las comunidades autónomas de distintos colores políticos, que tengamos una conferencia de presidente exclusivamente de educación, porque no podemos ir con 17 modelos, donde cada uno hagamos lo que queramos. Ahora mismo no nos estamos planteando nada de barracones ni aulas prefabricadas, como usted ha dicho, sino que estamos intentando hacer con las posibilidades que nosotros tenemos, intentar, que es lo que quieren todas las comunidades autónomas, que en el mes de septiembre comencemos el curso escolar con normalidad. Con una normalidad, entre comillas, porque va a haber circunstancias que van a ser diferentes, ¿no? Desde el punto de vista de higiene, de salubridad, distancia, etcétera. En cuanto a… Presidente, yo mantengo una relación fluida permanentemente. Mañana mismo tengo una videoconferencia con los ocho alcaldes de capitales de provincia y una reunión. Hablo con los alcaldes con mucha frecuencia. He hablado también con los presidentes de diputación con frecuencia y, por tanto, mantengo reuniones de carácter telemático con extremada prudencia. En la semana pasada y la anterior, probablemente haya podido contactar con más de 100 alcaldes de manera directa y creo que eso es positivo. Es verdad que los presidentes de comunidad autónoma tenemos la gestión sanitaria y tenemos un amplio espacio competencial, que no lo tienen las diputaciones, por tanto, el presidente del gobierno está obligado en una crisis como esta a tener este tipo de reuniones telemáticas. En nuestro caso, las competencias no son las mismas y, por tanto, no hay tanta necesidad, a pesar de, como digo, que mantenemos una relación fluida y estable. En cuanto a las playas, los gobiernos lo que marcan en el boletín oficial del Estado es que tiene que haber un límite, un tiempo. Nos marca un tiempo. Ahora, el tiempo, cuánto tiempo tienen que quedarse los bañistas en la playa, eso se discutirá con los municipios. Son los municipios, al final, los que tendrán que tomar esa decisión. Es una decisión que les compete a ellos y que irán tomando con inteligencia y con sensatez en beneficio de todos. Pero estamos, como siempre, a disposición de ellos para ayudarles, arroparles, orientarles en todo aquello que necesiten. Bueno, ya han concluido las preguntas. Así que, bueno, una vez más, agradecer, como siempre, a los medios de comunicación y a todos los que trabajáis en esta importante labor de trasladar la información a la Radio y Televisión Pública de Andalucía, como siempre. Y, por supuesto, a todos los andaluces y andaluzas que sé que lo hemos pasado mal, que tenemos todavía, en fin, muchas dudas, muchas incertidumbres. Pero que somos un pueblo con capacidad, con talento, con fortaleza y que estoy convencido, absolutamente convencido que vamos a salir de esta. No solamente superando la pandemia, sino también superando la crisis económica y social que tenemos en cierne y que tenemos que, entre todos, tenemos que ganarle también la batalla. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.